Atención amigos, vamos a jugar a StumbleGuys en grupo Los T-Rex Los T-Rex verdecitos van a arrasar en StumbleGuys Ah, sí ¿Vamos allá? Sí Venga, empezamos La cuadrilla jurásica contra todos Allá vamos Porque somos dinosaurios Somos los T-Rex El equipo de los T-Rex Prox Oh, atención Oh, esta me la sé mucho Canon Climb Canon Climb Esta me gusta cuando no me doy Vaya, hemos salido cada uno en un lado, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Sí Bueno, vamos para allá, ¿eh? Madre mía, la gente ha salido rápido, ¿eh? Oh, yo voy el primero Sí, eso no te lo crees ni tú Cuidado, cuidado, cuidado Atención, viene voluntad Vale, yo he visto ¡Ah, tío! Yo voy a una de las últimas Tío, 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 tío Tío, tío Tío, vamos ¡Los tíos! Uy, chaval ¡Ah! Es que siempre Pero, ¿por qué gritas, tío? ¿Por qué gritas? Uy, el boloncho, chaval Casi me como el boloncho ¡Uy! ¡Yo me he comido es evan choca evan y yo seguimos que yo lo sigo que tú también te has eliminado bueno pues nada hay que verle a papá intentaré mantener el honor de la familia tranquilo venga papá no puedes que justo me ha venido que justo me ha venido madre mía de momento nuestra chaval otra chaval de momento vamos aguantando pero pero esto es una barca el honor de la familia vamos allá vamos allá la lava yo una vez lo hice y otra vez lo hice la lava la lava es la lava es muy chunga vamos allá vamos allá y vamos ostras casi me caigo ya nada más vamos señor tíguez qué haces qué haces aquí arriba qué mal no madre mía ya ya yo creo que ya yo creo que ya hemos metido la pata total madre mía van por allá adelante madre mía chaval que difícil va a estar esto qué difícil va a estar esto frena frena ambrosio el cocodrilo ambrosio vamos allá venga no es un cocodrilo no ambrosio 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 qué haces ya va a llegar uno al primero en serio ya no me lo puedo creer ya qué ha pasado no me convence mucho eh ha habido hay unas cosas raras que ha pasado pero bueno de momento los polos no están arrasando nada eh atención segunda partida vamos a intentar mantener el honor de la familia porque en esta primera partida ha sido un poco a ver si ganamos que nosotras genial vamos allá los tres uuuh vamos salgo el primero madre mía salgo el primero eh salgo el primero vamos si ya te veo no no que haces ahora aquí en el primero pues yo ahora aquí en el segundo ahora aquí en el segundo jajaja jajaja vamos voy el primero voy el primero por aquí papá que te puedo alcanzar eh por aquí uuuh 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 esto no las pastillas de jabón no tienen secretos para mí esto es súper fácil tío y para mí eh yo estoy ya eh he comido un bolote me voy a probar el puño y le voy a chuscar a alguien va pero aún tienes jajaja al marinero le he dado le he dado un chusque que falto yo vamos 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 no puedo entremos que falta no que no voy a entrar oye pero vas que yo y en el helado esperaros vamos Dani puedes Dani Dani ha entrado vamos tres dinosaurios hemos entrado a tres hemos entrado a tres habéis visto el chusque que le he pegado al marinero ese eh el espacio me mola yo cuando conseguí el poquito space race para mí concentraos tres dos uno vamos allá space race voy el primero vamos fin que es lo que es nos el salto no me he quedado corto me he quedado corto en el salto no me lo bueno bien dan y bien pues haces bien yo yo he caído en falso yo he caído en falso me pega un vamos bien 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 voy bien voy bien vamos no lo puedo creer voy a perder voy a perder como un canelo no me lo puedo creer y fallaba en el salto tío no lo puedo creer que no me quedó corto otra vez no me lo puedo creer no me lo puedo creer por favor aquí yendo por donde van todos yo no yo he quedado ya mal que yo ya no llevo cuál es cuál es cuál es el bueno es el del medio es el del medio el del medio es el bueno vamos 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 no me da tiempo que mal con lo que bien que se me da a mí este este mapa que mal con lo que bien también se me da atención con lo que mal se me da esta 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 no se nos suele dar muy bien pero va a los pros no se les da venga vamos allá ahí van el equipo terres va al primero venga chicos habéis empezado bien vamos 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 venga bien 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 si no metéis la pata en el final podéis ganar eh venga vamos 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 bien 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 por este lado por este lado más bien más bien vas bien vamos si vais bien vais bien eh vamos no metáis la pata no metáis la pata no metáis la pata me quedo con el otro ha ganado canelo 2013 haciendo honor a su maestría ha ganado yo me he quedado viendo al otro al que ha hecho al que se ha pegado con los dientes así que se ha caído primera partida ganada de los polos chicos hemos ganado la primera vamos a por más sí o qué a ver jugar de las pilas vamos vamos voy bien voy bien voy bien voy bien voy en cabeza vamos vamos voy en cabeza tengo súper estudiado lo de lanzarme de cabeza chaval y yo voy tercero uno de los tres Me he caído Me he caído Y dos segundos a uno de los tres primeros ¡Cincaja! ¡No, no! ¡Yo el primero! Vamos, 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 voy bien, voy por el otro lado Voy por el otro lado, Evan Aún así puedo ganar, ¿eh? Aún así puedo ganar Papá, lo hacemos los dos, ¿vale? Juntos como una familia Una, dos y tres, ya ¡Ya! Yo me voy a esperar a dar algún puñetazo Pero no, a mí no, a mí no, Canelo, a mí no A ver, a ver, mira A este, a este que viene por aquí Por el otro lado, por el otro lado A ver, a ver, a ver ¡No! Toma, viaje ¡Uh, chaval! Chicos, si me he sentido en esto Oye, oye, que viene mucha gente Viene mucha gente por ahí ¡Vamos, T-Rex! Me he tirado un puñetazo a alguien Vamos a ver Está aquí el otro T-Rex Maribel, ¿dónde estás? Pero aún estás ahí Aún estás ahí, Maribel Venga, salta Bien, no vas mal, Mari, no vas mal Bueno, vas un poco mal, sí Vas muy mal Ahora, salta, corre Salta, que te lo he puesto a huevo Tú puedes Queda una plaza Y te tiras ¿Qué haces, mamá? Se te ha olvidado el paracaídas, Maribel Bueno, hemos pasado tres ¡Ostras! ¡Estambul Sucker! Estamos en el nivel especial ¿Estamos en el nivel de dinosaurio azul ¡Uy! ¡Dinosaurio verde! ¡Dinosaurio amarillo! ¡Ostras! Pues lo siento, pero vamos contra ti, Dani ¡Ja, ja, ja! Eh, puedo volar, eh ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que nos marcan gol! Nos han marcado gol No me lo puedo creer ¡No! ¡Y nosotros también! ¡Buah! ¡Metirlo también! ¡Ah, tío! ¡Que los amarillos! ¡Esta lista está tú ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay uno subido Hay uno subido en el balón No me lo puedo creer ¡Toma! ¡Buah! Le he pegado un cabezazo, chaval Le he pegado un cabezazo ¡Qué alucinante! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esta, esta, esta! ¡Vienen ahí! ¡Ah! ¡Estos azules se han vencido! ¡Ya voy siendo portero! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué ves mis ojos! ¡No! ¡Dale! ¡No! 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 ¿Qué? No me digas que estamos perdiendo ¡Oh, yeah! Estamos perdiendo, estamos perdiendo ¡Lo han salvado! Oye, tío Pero los azules están ¡Ajulados amarillos! ¡No! ¡Venga! ¡No me lo puedo creer! ¡No me digas que hay! Nos ha tocado el equipo tonto Nos ha tocado el equipo tonto No lo puedo creer Y a mí el equipo tonto ¡No! 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 ¡Eh! Como no marquemos dos goles en diez segundos Estamos perdidos ¡Me tiro a la cabeza! Hombre, por lo menos he marcado uno ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Hemos empatado! ¡Hemos empatado! ¡Hemos empatado! ¡No! Podemos ganar ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me quedo de portero Me quedo de portero ¡Yo también! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡He marcado gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tota! ¡Tota! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pelalala! ¡Hemos ganado! Dani has luchado noblemente Pero hemos ganado nosotros Bueno No nos despistemos Que... Me he tomado los pedos ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me he comido un boloncho! ¡Me he comido... ¡Otro! ¡Dos bolonchos seguidos! ¡Trusky te puedo ayudar! ¡No me lo puedo creer! ¡Trusky Trus! Tienes tú El deber de ganar La partida Porque yo Me he quedado descolgado ¡Oh! ¡Me ha pegado! ¡Hay que decirlo! Pero ¿cuántos bolonchos hay aquí? ¡Papá! ¡Puede decir que no hay! ¡No! ¡Papá! ¡No! 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 ¡Papá! ¡Por favor! ¡Déjame ganar! ¡Déjame ganar! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Ebanidad Yo creo que haya ganado ¡Hey! ¡Gran partida! Hemos quedado primero y segundo ¡Eh! O sea que partidaza ¡Eh! De momento he ganado Yo una y Dani otra ¡Vamos a por otra! ¡Humble Sumble! ¡Esto me ha tocado mucho! ¡Humble Sumble! ¡Los cuatro juntos! ¡Madre mía! ¡Qué empanados! ¡Me he dado cuenta que la gente está muy empanada ¡Eh! Tenemos posibilidades claras de ganar, ¿eh? ¡No, si es que las tenemos! ¡No! ¡Pero tío! Me he caído como un canelo Yo he caído en la raya Con lo fácil que parecía esto ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, vamos bien De cabeza, vamos Yo voy al primero, lo siento por decirlo Pero voy al primero Vale, he pasado las pastillas de la muerte ¡Vamos! ¡No, yo no! ¡No! ¡Me he caído como un canelo! ¡Oh, me voy a quedar las puñetadas dos altísimos! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Venga, que va! ¡Oh! ¡Toma! ¡Te he saltado por encima, chaval! ¡Qué! ¡Le he saltado por encima! ¡Soy un T-Rex! ¡Que pega puñetados! ¡Atención! ¡Ahí está Maribel! ¡Ahí está Maribel! ¡Pero alma de cántaros! ¡Salta! ¡Salta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Maribel! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me lo puedo creer, Maribel Has saltado sin paracaídas otra vez ¡Somos catorce! Exigimos que pongan paracaídas en este juego Que Maribel se tenga unos piñazos que no puede ser Bueno, seguimos los tres dinosaurios ¡Oh! Siempre que digo esto me gusta, quedo fatal A ver, venga, vamos allá ¡Pues no lo digas! ¡No lo digas! ¡Di esto no le gusta! ¿Qué decías? ¡Pero si voy el primero! ¡Pero si voy el primero! Bueno, esto no es como empieza, Dani Esto es como... ¡Ah! ¡Que me quedo enganchado! Esto es como acaba, sí Pero el primero... ¡Toma, viaje! ¡Ostras! Me ha pegado un boloncho que me ha ayudado ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Un boloncho me ha ayudado ¡Oh, oh! ¡No! ¡Lechugazo! ¡Popo! ¡Yo voy muy bien! ¡Uuuh! ¡Ostras! ¡Soy el primero, tío, chico! Bueno, yo ya voy ¡Ostras! ¡Yo también! Yo también voy a llegar ¡Oh, oh, oh! Bueno ¡Y los diez! Primero, segundo y tercero Papá, un abrazo Un abrazo, por favor Un abrazo Ven ¡Ah! 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 ¡Espera! A mis brazos A mis brazos Ven aquí ¡Ah! ¡Oye! ¡Ven! ¡Suelta! ¡Suelta! Yo ya Yo ya he llegado Pues en el caso Yo ya he llegado Bueno Nos hemos clasificado los tres Vamos a la final Podemos ganar cualquiera de los tres, ¿eh? Bueno Y los otros también pueden ganar, ¿eh? O sea que A ver A ver cuál toca ¡Ay! El espacio No sé si se me da bien esta vez Venga, vamos allá ¡Vamos! 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 Lo siento por decir esto Pero voy a uno de los primeros Bien, Dani, bien Eso está bien ¿Se puede decir que voy al primero? Eso está muy bien Oye, tío Que no me cojan ¡No, no, no! ¡Los asteroides, no! ¡Los asteroides, no! ¡No! 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 ¡Cae conmigo! ¡Cae conmigo! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Los asteroides! ¡Me he decido! Vamos Los asteroides me han fastidiado ¡Oye! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡No! ¡No ha ido el botón de saltar, tío! ¡Ja, ja! Pero si es que voy a ganar No me ha funcionado el botón de saltar No me lo puedo creer Vale Oye, no estoy teniendo suerte No estoy teniendo ninguna suerte ¡Oh, lo siento, chicos! ¿Has llegado, Dani? Pero voy a ganar Ha ganado Dani, tío Ha ganado ¡Atención! Porque los Polo han ganado su tercera partida ¡Vamos! Vamos a por otra, ¿eh? Evan Tienes que ponerte las pilas, ¿eh? No has ganado todavía ¡Bla, bla, bla! Allá vamos ¡Espadida! ¡Espadida que te duela! ¡Mamá! Vas a ganar, mamá Yo he salido Voy el primero ¿Qué quieres que os diga? ¡Mamá, el tercero! ¡Uh! Voy el primero Voy el primero ¡Ostras! Voy el primero ¡No! Y mira Está por el día ¡No me vamos! ¡Confianza ciega! ¡Confianza ciega! ¡No! ¡Ven! ¡Uy! ¡Qué sustento! ¡Que voy ganando! ¡Guau! ¡Vamos de cabeza! ¡Guau! ¡Soy el primero! ¡Guau! ¡No soy yo! ¡Vamos los tres juntos! ¡Guau! ¡Me he comido el boloncho! ¡Me he comido el martillo, chaval! ¡Vamos, va! ¡Yo me voy a mirar! ¡Y qué trato! ¡Toma! 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 ¡He sido el primero! Yo entro Yo entro Que nos quedamos fuera Maribel, ¿cómo va? ¿Qué? ¿Ay qué? ¿Ay qué? No, que no Pero Maribel El alma de cántaro Eres una alma de los cántaro ¡Salta para adelante! ¡Bien! ¡Cuidado, no! ¡Bien! ¡Vamos, Maribel! ¡Vamos! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡Oh, Maribel! ¡Meu! 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 Bueno ¡Canon! ¡Climb! ¿Vamos? Venga, en el clan o un clan ¡De cabeza a los tres! ¡Los tres se han tirado de cabeza! Voy por aquí, que es más seguro Ya te has comido un boloncho, ¿eh? Eso está bien Ya soy el primero, ¿eh? De eso nada De eso nada De eso nada, amigo ¡No! 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 ¡Por el primero! Pero, 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 pero Iba primero y me... ¡El dinosaurio! ¡De Evan! ¡Es un pro! ¡Ostras! ¡Qué mal! ¿Cómo me...? ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Imagínate! ¡Mago! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eres un pedo rete! ¡Ostras! Que solo caben ocho, ¿eh? ¡Solo caben ocho! No sé si me va a dar tiempo ¡Que te dé tiempo! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh, mamá! En el octavo he llegado, madre mía Casi ni me clasifico Bueno Ya vamos a la final, chicos Hemos llegado Tres dinosaurios y dos magos O sea, el equipo... ¡Oh, oh, oh! ¡Puedo ganar! ¡Oh, salgo! Aquí no vale la pena ser nobles Salgo mal, ¿eh? Salgo mal, ¿eh? ¡No! 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 Chicos, por el primero Bien, Dani, bien Yo ya he empezado mal Vamos ¿Y yo? ¡No, no, 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 no! Me hago fatal Uy, 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 qué mal Qué mal, chaval Tío, chicos Lo siento Lo siento Pero puedo ganar Yo ya he empezado mal Lo tengo que decir Lo siento Vamos Voy a ganar ¡Uh, uh! Vamos Es que... ¿Te has equivocado algo, Dani? ¡No! ¿No has fallado? No, estoy fallando mal Uy, 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 uy A mí el doble salto me falla mucho No sé por qué Ah, o sea, a mí nada Por favor, qué mal Oh, no Allá va Dani Que parece que va a ganar ¡Oh! ¡Oh! Veo a Dani Veo a Dani Veo a Dani ¡No, no, no! Me he comido ¡Ah! Me he comido las esponjas, chaval Me he comido las mojas Sí Ya lo puedo creer Tres partidas de Dani, tío En serio Canelo 2013 Está batiendo todos los récords Atención, eh Última partida, eh Va ganando Dani Imposible ganarle Es imposible Porque ha ganado tres Y yo una Bueno Canon Climb otra vez Bueno Canon Climb Voy a intentar algo diferente Voy a intentar algo diferente esta vez Va, a ver Yo voy a intentar ser un pro de mi ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Bien Me he comido el martillo Me he comido el martillo He intentado algo diferente Comerme el martillo A ver si así Estoy siguiendo He visto He visto a uno de los dinosaurios Pegarse dos golpes Contra una almohada Espero que no fuera Maribel ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuánto boloncho! ¡Quiero abracitos! ¡Cuánto boloncho! ¡Soy un peluche! Me he comido el boloncho Pero... Como si no hubiera... Como si no hubiera merendado Me he comido los bolonchos Como si no hubiera... ¡Madre mía! Que no llego, eh ¡Que no llego! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Clasificado! ¿Has llegado, Mari? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mamía, ganado! ¡Los cuatro! Over and under Espero que pasemos alguno, eh Que este... Este se nos resiste un poco, eh Vamos para allá ¡Uh! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! Venga, va Vamos allá ¡Por nada! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Un palito de sol! ¡Uuuh! 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 ¡Voy al primero! De eso nada El primero voy yo, flipao ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! Soy el primero Soy el primero ¡He ganado! Maribel, ¿qué haces parada? ¿Qué haces parada? ¡Salta! 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 Maribel se ha quedado a las puertas Pero bueno Para finalizar el rayo de a ser A ver ¡Atención! El dinosaurio pro le llamaban a esto ¡Oh! El primero es saltar en el rayo de a ser ¡Pero eso que importa! ¡Es que se nota! ¡Atención! ¡Salta! ¡Es que se nota! Que tú vayas el primero ¡Ah! Saltando en el rayo de a ser Pues que soy el primero Soy el primero Voy a intentar darle darle un puñetazo al payaso ¡Piensa en ganado! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Le da un puñetazo al payaso! Y se ha ido Y se ha ido al infierno Y se ha quedado frito Solo quedamos los tres Es que papá cuando... ¿No vale juego sucio? ¿O sí? ¡No vale! Es que papá... Voy a preparar el puñetazo ¡No! ¡Pum! ¡Papá! ¡No, no, no! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Has ganado! ¡Has ganado! Por fin Bueno Hemos ganado los tres Hemos ganado los tres Hemos llegado los tres a la final Y Evan se ha llevado La última coronita de la tarde Hemos ganado En total ¿Cuántas hemos ganado? Cinco partidas hemos ganado Consecutivas además La primera era de calentamiento Hemos perdido Pero cinco partidas ganadas Bueno, ahí lo dejamos La cuadrilla Dinosaurio Ha triunfado Si queréis ver Más vídeos de Estambul Guys En cuadrilla Con la Escuadra Dinosaurio Déjanos un montón de likes Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!